LUNES INSPIRADORES, CON DAVID TOMÁS Y EDU PASCUAL ¿Qué tal? Bienvenidos a LUNES INSPIRADORES, hoy con una historia que de verdad no os dejará indiferentes y es que hoy tenemos la ocasión de conocer un proyecto que todos, de alguna forma u otra, habéis tenido ocasión de conocer, de descubrir y también, ¿por qué no?, de saborear y disfrutar. David Tomás, ¿cómo estás? Bienvenido. Muy bien, oye, aquí encantado de hablar de hoy, hablaremos de comida asiática, algo que a mí por lo menos me apasiona. Ah, desde luego, a mí me flipa, si me permitís el tecnicismo, pero sí, la verdad es que hoy tenemos ocasión, yo creo que todos somos hasta usuarios y clientes de, pues oye, la cadena de comida asiática UDON, que hoy además tenemos a su fundador, con una historia detrás extraordinaria que seguro nos inspirará. Jordi Vidal, ¿cómo estás? Bienvenido. Muy bien, muchas gracias, muchas gracias, encantado de estar aquí con vosotros. La verdad es que yo no soy el único fundador, también soy cofundador, tengo otro compañero de viaje que se llama Jordi Pascual y también represento... Encima es pariente mío, ¿qué más quiero? Al mío, qué casualidad la vida como es. Bueno, en todo caso que aquí os liaestéis y habéis armado una buena, tanto es así que evidentemente pues tenéis restaurantes pues en muchísimas partes del mundo. Ahora lo vamos a contar en nada, pero antes vamos a descubrir el que es el reto líder de esta semana. David, planteanos el ejercicio que nos toca descubrir hoy. Venga, seguimos con nuevo reto líder. Imagina por un momento que todo lo que vas a hacer esta semana tiene un peso decisivo en el futuro de la humanidad. ¿Verdad que hoy esto es una responsabilidad importante? Hombre, ahora mismo sí, me has generado una expectativa y a la par una angustia también. Claro, pero ahora imagínate que si supieras esto, ¿seguirías haciendo todo exactamente como lo haces? ¿Pondrías más ganas? ¿Pondrías más energía? ¿Cómo cambiaría lo que haces? Pues bueno, esa pregunta que es muy sencilla, se trata de aplicarla esta semana. Vamos a intentar hacer todo lo que hacemos como si el futuro de toda la humanidad dependiera de lo que vamos a hacer nosotros. Mira qué responsabilidad, pero a la vez, qué posibilidad de hacer cosas de forma distinta y de forma con mucho más impacto. Qué bueno, me parece genial este reto líder. Casi casi que le paso la pelota a Jordi, que sentía con este reto líder, que sonreía porque seguramente también, no sé si te lo has planteado alguna vez Jordi, pero ¿qué te parece este reto líder que nos plantea David? Bueno, la verdad es que me ha encantado, o sea, si te deseas ser sincero o soy sincero hablando desde el corazón, yo es que últimamente ya funciono con el corazón solo ya, la razón lo he dejado aparcado hace tiempo y solo voy a pecho descubierto, voy con la intuición, el corazón, con el amor, con esa frecuencia de vibración. Entonces lo que plantea David me encanta, o sea, que te voy a decir me encanta, porque yo creo que de eso se trata precisamente. Hay un momento en la vida que entiendes y comprendes que cada uno en su momento, lo que viene de cada uno tiene su proceso, pero lo que comprendes es que el tiempo que tienes no es ilimitado, es limitado, ¿vale? Entonces cuando comprendes eso cambian muchas cosas, ¿vale? Cambian muchas cosas porque valoras el tiempo de otra manera, valoras cada segundo, cada instante, cada momento, ¿no? Entonces, bueno, pues cada mañana que te levantas agradeces a la vida por darte este regalo, que es la vida, porque es un regalo todo. Entonces lo saboreas de una manera distinta y está bien pues crearse esos retos diarios y me gusta mucho, la verdad me gusta mucho porque hace tres semanas decidí escribir un libro que se va a llamar El método para ser feliz en 28 días y justamente hay 28 temáticas que hablan de esto, ¿no? Son 28 retos, son 28 temas, son 28 conceptos, son 28 entrevistas a referentes mundiales en cada apartado de retos para precisamente hacer eso, ¿no? Lo que hablaba David, ¿no? O sea, de alguna manera aumentar esa felicidad, aumentar esa conciencia de las personas en el planeta. Entonces lo encuentro muy interesante, claro, si consigues aplicar esos 28 retos en tu vida a diario y los insertas como una cosa más, ¿no? Como un hábito, ¿no? Y creas esos 28 días que es lo que dicen que se necesita para crear un hábito, hay varias teorías, hay la 21, la 24, 28, 66, la última es la 28 y hay un estudio científico que lo demuestra. Entonces, claro, si consigues aquello que dicen eres lo que haces, ¿vale? Consigues en esos 28 días implementar esos 28 retos, pues claro, te aumentará muchísimo la felicidad y bueno, claro, de alguna manera colaborarás a que cambie algo en este planeta y que mejore, ¿no? Que de hecho ya está pasando últimamente, ¿no? Ya está mejorando y ya está aumentando esa frecuencia del planeta. Bueno, os lo decimos. Hoy promete esta entrevista sin duda. David, adelante. Claro, no. Iba a decir, ya podemos ya ir cogiendo agenda para la siguiente entrevista, Jordi, cuando publiques el libro y lo hayamos leído, te vamos a volver a entrevistar. Eso seguro. Encantado, encantado. Te has delatado y te has comprometido sin saberlo. Así que, oye, fantástico. Venga, vamos a por la que es la pregunta, ya sabéis, icónica ya de este podcast en su séptima temporada. Madre mía, también nos liamos tú y David hace tiempo. Y menudo viaje, menudo viaje. Qué suerte tenemos. Pues bien, Jordi, ¿qué es para ti un lunes? ¿Qué supone para ti el primer día de la semana? O sea, antes de responder a vuestra pregunta, os quiero dar la enhorabuena más sincera por lo que estáis haciendo, ¿vale? Porque mola mucho lo que hacéis. O sea, lo valoro muchísimo yo. Y me encanta que haya personas como vosotros que hagan estas cosas. Dice mucho de vosotros y ayuda mucho a mucho más de lo que os podéis imaginar a muchas personas. O sea, que yo chapo. O sea, solo os puedo dar las gracias en ese sentido. ¿Vale? Y luego, respondiendo a tu pregunta respecto a los lunes, nosotros tenemos una iniciativa en Udon que es la de por fines lunes, se llama, ¿no? Entonces, cada lunes lo que hacemos son unos desayunos grupales con toda la gente en las oficinas. Somos unas 25 o 30 personas. Y en estos desayunos muy desenfadados, pues hablamos un poco de todo, ¿no? De cómo ha ido el fin de semana, de yo qué sé, el día yo que... Pues yo hubo una vez que me separé de mi mujer y luego volvimos y lo expliqué casi con lágrimas en los ojos, ¿eh? Quiero decir, no solo es para decir lo maravilloso que es la vida, sino también para hablar de momentos difíciles, de apoyarnos en todos, de crear ese sentimiento de comunidad, de familia, de tribu, ¿vale? De apoyarnos. Entonces, bueno, los lunes son muy especiales para mí por ese motivo. Y, bueno, cada día es especial, ¿no? Es lo que os decía yo cuando me levanto por la mañana y pongo el pie en el suelo, lo primero que digo siempre es gracias, gracias. Gracias de estar vivo, gracias de poder disfrutar de todo lo que nos aporta la vida. Entonces, yo, para mí, cada día es especial. O sea, me es igual el día de la semana que sea, realmente. Si me preguntas a mí personalmente, yo te diría que todos los días molan por igual. Qué bueno, oye, pues nos quedamos con este mensaje también, que sepas que ya esta noche ni Edu ni yo vamos a poder dormir después de... Sí, te digo, pero bueno. Gracias, exacto. Cogiendo precisamente el pañuelo de lo que tú dices, efectivamente, gracias por dos palabras también. Es un placer. Nosotros siempre tenemos la gran suerte de charlar con personas inspiradoras como vosotros y, evidentemente, pues oye, siempre estas palabras se agradecen. Así que, oye, David, venga, va. Vamos a descubrir la historia de nuestro invitado. ¿Por dónde empezamos? Venga, pues, Jordi, nos gusta mucho hacer también un poco conocer tus orígenes, los valores en los que te educaron, un poco cómo fue esos primeros años y, bueno, pues qué te lleva a emprender Udon, que lo emprendisteis muy joven, ¿no? Luego nos contarás también ese viaje por Asia y a Japón. Pero bueno, ahora cuéntanos los valores de tu familia, ¿no? Qué es lo que te inculcaron de pequeñito, qué es lo que te decían, oye, Jordi, por aquí vas bien. Vale, a ver, yo soy un personaje, ¿vale? Y ahora lo entenderéis el por qué, ¿vale? A ver, yo tengo una historia bastante triste, ¿vale? De inicio, ¿vale? Pero bueno, luego tengo cosas muy bonitas como las que os explicaré, ¿vale? Entonces, mira, yo mi padre tuvo la desgracia de caer en el mundo de la droga, ¿vale? En los años 70, ¿vale? Que aquí en España llegó la heroína, ¿vale? Entonces cayó en el mundo de la heroína, ¿vale? Era heroínómano, de hecho, ¿vale? Mi padre fisiológico. Entonces, claro, esto para un niño de 3, 4, 5 años y tal, pues claro, no es lo mejor que puede tener un niño, ¿no? No se lo deseo a nadie, ¿no? Entonces, pues bueno, hubo situaciones duras, ¿no? Y situaciones traumáticas en mi vida, ¿no? De ver cosas que no tendría que haber visto y de haber experimentado cosas que no tendría que haber experimentado con esa edad, ¿vale? Entonces, bueno, todo esto, lógicamente, desde haber ido a muchos psicólogos y a muchos psiquiatras durante toda la vida, o sea, que soy un experto en psicólogos y psiquiatras, lo vas trabajando y hay un día que vas a la caja negra, ¿vale? Que le llamo un amigo mío, le llama la caja negra, que me encanta el nombre. Entonces, la abres, ¿vale? Y la empiezas a reprogramar, ¿vale? Entonces, coges las riendas de tu vida y dices, oye, aquí hay algo que no funciona y hay que reprogramarlo todo esto, ¿no? Entonces, con mucho coraje, con mucha valentía, con mucha resiliencia y humildad al mismo tiempo, abres esa caja y empiezas a reconfigurar todo otra vez, ¿vale? Y la ventaja que sí que he tenido competitiva es la de mi madre, ¿vale? Mi madre, por otro lado, era todo lo contrario, era la número uno de su colegio, de los jesuitas, de aquí, de las monjas y tal, o sea, era una crack, ¿no? Era la número uno, siempre le daban la banda esta que sacaba las matrículas de honor, una mujer muy disciplinada, incluso la llamaban la Margaret Thatcher en el despacho, ¿vale? La dama de hierro, ¿no? Entonces, yo tuve este, este, como este yin y yang, ¿no? Este blanco y negro, estos dos extremos tan polarizados, ¿no? Un padre bastante perdido, por no decir muy perdido, y una madre, pues, muy bien centrada, ¿no? Y muy bien ubicada, ¿no? Entonces, lo que recibí, respondiendo a la pregunta, es unos valores, pues, muy potentes, muy potentes, muy de la resiliencia, muy de la honestidad, muy de, o sea, yo en ese sentido le tengo que dar las gracias a mi madre también, porque si no hubiera sido por mi madre, a lo mejor yo, hoy estaría perdido en la modelo o a saber dónde hubiera ido a parar, ¿no? Entonces, esto me fue muy bien. Y luego también mi madre, ya más de mayor, también se casó con lo que sería mi padre actual, ¿vale? Mi padrastro, pero para mí es mi padre, que es Ramón, que, bueno, es un señor, pues, bueno, de Barcelona, que es un caballero, ¿no? Que es un señor de estos que ya no quedan, ¿no? De valores y de integridad y de coherencia, que es brutal, ¿no? Que a mí me hubiera gustado a mí tenerlo desde el inicio, pero bueno, mira, las cosas van como van, ¿no? La vida sucede lo que tiene que suceder, ¿eh? Entonces, la verdad es que, bueno, enganchando ya un poco ya con Udon, que también me preguntabais sobre Udon, también comentar que mi padre, Ramón, juntándose con el padre de mi socio, que se conoce toda la vida, estudiaron en Sade juntos hace más de 50 años, pues salió y surgió esa idea de montar los restaurantes porque mi socio, el padre, Marcel Pascual, viaja mucho a Japón. De hecho, tiene la marca Honda en toda España, con 700 y pico de distribuidores, lo que no son ni los coches ni las motos, lo que serían las motores fuera bordas, intra bordas, cortacéspedes y todo esto. Entonces, la idea de Udon surge de Japón, lógicamente, ¿no? Entonces, explica a mi padre en una comida, le encanta la idea y tal, y dice, bueno, ya, pero esto está muy bien la idea, pero falta el quién, ¿no? Al final, lo importante, yo siempre digo que es el quién, ¿no? Para mí lo más importante es el quién, el qué, el cómo, el para qué está muy bien. Hay muchos autores que hablan de esto, como el Simon Sinek, este que es muy famoso, el para qué y el por qué y tal. Y sí, sí, está muy bien el para qué y el por qué. Pero siempre digo que prefieres un equipo A con un proyecto B, un equipo B con un proyecto A. Claro, eso es lo importante, ¿no? El equipo A, yo creo que lo tenemos todos de acuerdo, que es lo más importante, porque es el que te convierte un proyecto B en un proyecto A. Entonces, desde ese punto de vista, Udon surgió desde los valores, desde dos padres que habían estudiado juntos, que conocían muy bien a sus hijos y que hicieron que se juntaran, y yo sin conocer a su hijo, lo que llevamos 19 años de matrimonio es gracias a esos valores. O sea, esos valores son los que son, vamos, la columna vértebral, las raíces de ese árbol que aguanta todo. Y que, lógicamente, como decía un poco David, hay épocas para todo, ¿no? Hay épocas buenas, hay épocas malas, hay épocas difíciles, hay épocas de todo, ¿no? Pero lo que realmente te hace avanzar y superar las adversidades y esas tempestades y tal, son siempre los valores. Entonces, hay que estar muy alineado en valores. Nosotros los valores los tenemos súper alineados y son los mismos. Y eso hace que a día de hoy estemos donde estemos, ¿no? Es la base de todo, ¿no? Siempre hay socios que se discuten, hay socios que tal, ¿no? Es difícil, ¿no? Una empresa bicéfila, en este caso, suelen siempre haber problemas, ¿no? A la larga. Y muchos vienen también por el tema del ego, ¿no? Entonces, claro, en este sentido, claro, yo he aprendido a llevar el ego de copiloto, no te digo que el ego, pues, me ha afectado, lógicamente, como a todo el mundo, pero hay un momento en la vida que aprendes a ponerlo de copiloto, a detectarlo cuando viene, porque te viene y dices, uy, este es el ego, tú quédate aquí o ya te conozco, ¿no? Tenía una amiga mía, Judith Catalá, muy conocida de marketing y tal, me decía, el ego es como el niño pequeño, ¿no? Me decía, es como un niño pequeño, ¿no? Que siempre quiere tener razón, que tener la atención, sentirse superior o inferior o sentirse ofendido o lo que sea, ¿no? Entonces, bueno, como ya vamos teniendo una edad y lo vamos aprendiendo, pues, el ego a tenerlo controlado. Y en este sentido, ya te digo, súper felices de estar juntos en este camino con mi socio, con Jordi Pascual, que os lo nombraba al principio también. Y gracias a esta relación basada en los mismos valores, estamos donde estamos. Y gracias también, lógicamente, a todas las personas que forman parte en deudón, que sin ellas no sería posible. A ver, hoy en día hay mil personas que están trabajando en nómina, esto es lo que nos hace más feliz. Y luego tenemos, pues, bueno, 75 restaurantes en cinco países, con cuatro millones de personas que vienen a comer cada año los restaurantes, que cuatro millones de personas, no está nada mal, ya cuatro millones de personas. Esos cuatro millones de personas, al final, se nutren, al mismo tiempo que están alimentándose los restaurantes y disfrutando de esa dopamina y de esa experiencia y tal, se están nutriendo de esos valores también, que están llegando desde un punto de vista más intrínseco, más intangibles, pero ahí están, ¿vale? Ahí están, ¿no? Y son lo que mueven esta, una marca al final, ¿no? Entonces, bueno, la verdad es que ya te digo, o sea, muy, muy feliz, muy agradecidos por todo lo que está pasando y, bueno, con ganas de seguir montando muchos más restaurantes por todo el planeta, ¿no? Ahora estamos expansionando por todo el planeta. De hecho, yo me voy a vivir a Estados Unidos, me voy a ir a vivir a Miami a partir del 19, 18 de julio. Otra decisión importante en la carrera de Udon, otro hito importante es este. Estados Unidos es un mercado muy potente, es un mercado también que tiene otras reglas del juego y entonces vamos ahí y, bueno, la idea es esto, ¿no? Hay una frase que a mí no me gusta mucho, que es la de dividir y vencerás, porque es una frase muy anticuada, ¿no? Y nunca me ha gustado, porque es lo contrario a crear equipo y tal, pero en este caso se podría aplicar, ¿vale? Haciendo una excepción, que es que mi socio se quedará aquí, yo me iré allí y nos dividiremos un poco, ¿por qué? Porque ahora mismo sí que es verdad que después de casi 20 años hay un equipo súper integrado, hay un equipo súper motivado y ya te digo, estamos a un 84% de felicidad en la cadena ahora mismo. Entonces, nuestros indicadores de felicidad que hacemos anuales, pues bueno, así lo demuestran y claro, cuando tienes eso a ese nivel, te vas tranquilo también, ¿no? Dices, bueno, sé que me voy tranquilo a Miami a currar a tope, porque es como volver a empezar, ya te lo digo, no es, aquí no es que vayas ahí, ¡ay, qué bien tal! No, no, oye, aquí es volver a empezar otra vez desde cero y con toda la humildad de volver a empezar desde cero, porque ahí no somos nadie, o sea, aquí nos conoce todo el mundo, aquí dices Udon y todo el mundo lo conoce, hasta el taxista lo conoce Udon, pero ahí en Miami o en Estados Unidos llegas y Udon te preguntan, oye, ¿y esto qué es, no? Entonces está bien también esta lección de humildad en la vida, ya con 48 años que voy a cumplir en diciembre, está bien también tenerla, porque te hace también bajar y decir, oye, aquí hay que estar siempre remando y siempre ser humilde en la vida, ¿no? Porque es la manera que las cosas funcionan. Sin duda, no, y oye, al final ese dividir en tibas, pero en realidad también vas a poner foco, ¿no? Es como, bueno, voy a empezar, pongo toda mi atención aquí, que además con todo el bagaje que tienes, con toda la experiencia profesional, pues claro, estoy convencido que os va a ir muy bien y vais a avanzar. Oye, y con Jordi, cuéntame cómo fue ese primer año, ese primer momento que os conocéis, venga, vamos a montar un proyecto juntos. Bueno, es una decisión importante. ¿Cómo os entendisteis y cómo os repartisteis los roles? Bueno, nosotros nos conocíamos, ya te digo, hace 19 años, ahora, ahora, y la verdad es que, bueno, pues, o sea, él y yo no nos conocíamos, o sea, que es muy curioso también, ¿no? Porque esto es un poco como aquello de muy, muy antiguamente que hacían en los matrimonios aquellos, ¿no? Típico, ¿no? Tú te casarás con este o te casarás con el otro, ¿no? Pues un poco lo mismo, ¿no? Aquí el tema fue que nuestros padres, pues, nos conocían perfectamente a los dos y fueron ellos los que lo impulsaron, ¿no? Fueron ellos los que dijeron, oye, los Jordis, ¿no? En este caso, Jordi Pascual, Jordi Vidal, ¿no? Oye, pues que se junten porque funcionarán muy bien porque, oye, son tal para cual. Y la verdad es que nos complementamos muy bien, o sea, esa es la clave, complementarse, ¿vale? Y, bueno, como me preguntabas, o sea, como lo tengo repartido, es Jordi lleva, mi socio amigo Jordi lleva todo lo que sería el área de marketing, finanzas y expansión, ¿vale? Yo llevo más la parte de personas, la parte de I más D, la parte de operaciones y compras, ¿vale? Yo llevo un poco más, nos hemos dividido un poco así, ¿no? Que al final los dos estamos en todos los saraos porque nos va la marcha y al final es nuestro niño, ¿no? Udon y estamos ahí en todo, ¿eh? Porque nos encanta los dos todo. Pero, bueno, lo tenemos un poco organizado de esta manera a nivel interno. Qué bien. Oye, y si tuvieras que decir cuál ha sido la clave del éxito para vosotros, decir, ¿qué es lo que os ha hecho triunfar más allá de las personas, no? Digo, y al final tenéis un cariño especial por las personas y lo decías, ese índice de felicidad en el sector de la restauración, yo creo que es lo nunca visto. No sé si muchas empresas pueden decir tener el índice que tenéis vosotros, más allá de las personas que las ponéis en el centro. ¿Qué otra clave destacarías del éxito de Udon? A ver, así a bote pronto que me acabas de preguntar, yo te diría constancia, perseverancia, actitud, ¿vale? O sea, a ver, ya te digo, hay momentos que, claro, no todo es tan bonito y todo tan maravilloso y hay momentos de dificultad, ¿vale? Como en todas las relaciones de pareja, en todos los matrimonios, las empresas es lo mismo. Al final las empresas, yo la palabra empresa ya me la he reprogramado también a nivel de PNL y ya digo, hablo de organizaciones humanas, ¿vale? Entonces yo creo que son organizaciones humanas que al final tienen un propósito, tienen un objetivo bien definido. Entonces, claro, si la gente está alineada a ese propósito y todos sumamos y todos multiplicamos y todos vamos a poner aquel propósito, pues oye, todos llegaremos a ese propósito, ¿vale? Porque, claro, es un tema de una relación de interdependencia, ¿vale? La interdependencia precedente es la conjunción entre la dependencia y la independencia, ¿no? Estas tres fases que hay, estas tres etapas de la vida, ¿no? La interdependencia, lo que entiendes es que cuando te juntas con personas puedes llegar a logros extraordinarios. Pero para llegar a ese punto, claro, lógicamente, hay que tener de copiloto al ego, ¿eh? No de piloto, porque si no, no funciona. Y muy claros esos valores que hablábamos también, que nosotros en nuestro caso son personas, producto, planeta y pasión, ¿vale? Serían nuestros cuatro valores y son cuatro valores que, claro, son la columna vertebral de Udon, que nosotros hasta la selección de las personas las hacemos por valores. Entonces, claro, cuando alguien no está alineado con esos valores, hostia, chirría mucho, se nota enseguida, ¿vale? Entonces, incluso la persona ha llegado a alguna persona que tampoco no creía en el proyecto de la felicidad y ha decidido marcharse. Oye, pues, oye, pues, fantástico, ¿no? Porque eso es el ciclo de la vida también, ¿no? Pero yo te diría que la constancia, la perseverancia, la actitud sería determinante en ese sentido porque sería el poder continuar a pesar de las dificultades, ¿no? Que te va a aportar la vida. La vida te va a traer dificultades y tendrás que superarlas con perseverancia y con mucha actitud. ¿Y cuando arrancasteis, en qué momento os dais cuenta de, oye, esto es un proyecto sólido, Udon va a funcionar, o sea, va a ser un éxito? Porque tampoco estaba tan claro, claro, hace casi 20 años montar mesas compartidas, ¿no? Comida que aquí tampoco era tan conocida. Yo, afortunadamente, también pues viajaba a Japón en aquella época y me encantaba, pero no tanta gente le gustaba la comida asiática. Bueno, realmente, a ver, o sea, lo que estás diciendo es cierto. O sea, cuando abrimos al principio, claro, decíamos, oye, a ver, en el año 2004, ¿vale? Tú piensas que el 2008 fue el año que se prohibió fumar en los restaurantes, ¿vale? Pero nosotros ya en 2004, cuatro años antes, decidimos no dejar fumar en los restaurantes. O sea, cuatro años antes de la normativa, ¿no? Claro, vemos dos chavales de 27, 28 años que lo que estaban montando era un restaurante un poco a lo que ellos irían, ¿no? Donde se sentirían cómodos, ¿no? Entonces, eso le daba un frescor al concepto y a la marca. Y decíamos, oye, mesas compartidas, que la gente, oye, se mezclen unos con otros, no sé qué, que no se pueda fumar, que sea un oasis, ¿no? Un sitio donde el Feng Shui, hacíamos todo el estudio del Feng Shui, y con, bueno, pues todo esto, que dos chavales jóvenes con 27, 28 años, con toda esta ilusión, con todas estas ganas, con toda esta autonomía también, ¿no? Que teníamos, ¿no? Teníamos una autonomía y teníamos una responsabilidad y un compromiso que fuimos definiendo entre los dos. Y, bueno, fuimos creando todo este concepto inicial y sí que al principio, claro, mucha gente nos decía, ¿no? Lo típico, ¿no? Uy, 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 esto es una hostia que no veas, ¿no? O sea, perdón por los tacos, pero os vais a meter una torta importante porque, claro, ostras, lo que decías tú, David, no dejar fumar, mesas compartidas, fideos orientales, ostras, esto sonaba muy raro todo. Pero, bueno, mira, al final, a día de hoy, tampoco nos ha ido tan mal a todos y yo creo que va más allá, ¿eh? Esto, o sea, sí, el concepto es muy importante, lo que decíamos, para qué, el porqué, pero es una suma de muchas cosas. Y cada una tiene su parte de importancia, los valores, ese propósito. A ver, por ejemplo, el tema de sostenibilidad, claro, nosotros siempre hemos creído en la sostenibilidad. Entonces, claro, cuando de repente vemos esa definición de John Elkington, que habla de producto, de las tres P's, ¿no? Esa famosa definición de la sostenibilidad, que una de las P's es más profitable, que busca más lo que sería la consecuencia. Entonces, nos decimos, oye, a ver, al final, esto es una consecuencia, el profitable. Saquemos la P de profitable y pongamos la P de producto. Entonces, decimos poner personas producto planeta y fuimos de los primeros en España en ganar premios de sostenibilidad y lo reconocían y todo esto, ¿no? Entonces, nosotros ya veníamos de creérnoslo. Entonces, todo esto nos lo ordenaba muy bien. Y, bueno, la verdad es que, ya te digo, muy satisfechos con todo este recorrido de estos años. La verdad es que muy contentos. Y decías esto, ¿no? Que al final no deja de ser la montaña rusa, ¿no? Al final tienes momentos muy buenos, momentos más complejos. Para ti, ¿cuál ha sido el más difícil que has vivido hasta ahora? Y, ¿cómo habéis podido salir de él? ¿Qué habéis hecho para salir de ese momento complicado? Vale. Mira, el más difícil, sin lugar a dudas, fue cuando hubo un sindicato que eran unos talibanes, de hecho son unos talibanes, y lo digo así porque es la verdad, que los habían sacado hasta de la CNT, los echaron de la CNT porque decían que la CNT eran blandos, ¿vale? Un poco para que te hagas la idea. Entonces, sí que aquí a vez fue un momento duro, fue un momento complejo, fue un momento de sentarse. Claro, hablamos con todo el mundo, ¿no? Aquí en Barcelona hablamos desde los Mossos de Escuadra, hasta políticos, hablamos con muchas personas y tal, y nos dijeron, mira, esto es un pulso. Esto es un pulso, y a ver quién aguanta más, ¿no? Entonces, pues bueno, económicamente dijimos, oye, ¿hasta cuánto estamos dispuestos a aguantar? Pusimos una cifra entre mi socio y yo muy alta, ¿vale? Muy alta. Y esa cifra, casi llegamos a esa cifra, ¿eh? O sea, por el camino, ¿no? O sea, económicamente fueron unas pérdidas muy importantes y moralmente fue muy duro. Fue muy duro porque yo me acuerdo de hacerme un masaje, una señora que me hace un masaje una vez a la semana, porque yo hago mucho deporte y tal, entonces de no poderme mover la espalda, de llorar, o sea, de llorar de lo contracturado que estaba, porque es una sensación de impotencia, ¿no? De no poder hacer nada con unas personas que lo único que van es hacer daño, nada más. O sea, no había nada constructivo ahí por parte de ellos, ¿no? No querían mejorar nada, no querían sentarse a negociar, ni querían sentarse a conciliar y tal. Y de hecho nos lo habían dicho, ¿no? Aquí en Barcelona hay un departamento que se encarga de conciliar. Y entonces vas ahí y tal, te sientas y nos dijo la señora, mira, yo llevo 25 años trabajando aquí y nunca había visto un caso así de unas personas que no quisieran conciliar nada, que lo único que querían era hacer daño. Es un poco como en la naturaleza, si te fijas, los lobos son un poco lo mismo, ¿no? O sea, los lobos, ¿qué hacen? Los lobos asesinan a las ovejas, o sea, las asesinan por placer, o sea, no por alimento o por... No, 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 o sea, las asesinan y ya está. Entonces, bueno, pues no te digo que sean unos lobos estas personas, pero sí que no había nada constructivo detrás, ¿no? Entonces eso fue una tapadurilla, te digo, de las más duras quizá que me vienen en mente. Fueron quizá tres, cuatro años, pero bueno, al final las superamos y al final todas estas personas desaparecieron y la vida todo lo puso en su sitio porque sí que tiene una cosa en la vida, es que la verdad se protege a sí misma, siempre. Y entonces es una frase que la aprendí hace poco y yo creo que es interesante esta frase recordarla, la verdad se protege a sí misma. Y es así, o sea, hay un día... Tardará más, tardará menos, tardará 20 años, 30, 40, 5, 1, lo que sea, pero siempre, al final, la verdad sale, siempre. Qué bueno. Oye, pues este ha sido un momento más complicado. Si tuvieras que resumir los aprendizajes de estos casi 20 años, ¿no? Desde que empezasteis, ¿cuáles serían los que te gustaría destacar? Bueno, a ver, o sea, a ver... Yo hace tres años tuve una crisis importante, ¿vale? A nivel personal. Entonces hice un cambio en mi vida radical, ¿no? Hice todo esto que os hablaba de que me fui a la caja negra, me reprogramé y tal. Entonces ahí tuvimos también un momento de crisis con mi socio y mi socio, en ese sentido, pues me dio una oportunidad para mejorar también, ¿no? Y para darle una vuelta al marcador. Yo ahí estuve a punto de perderlo todo, ¿vale? En Udon, ¿vale? Y entonces, bueno, pues le di la vuelta, entonces me reprogramé y entonces empecé a cambiar la vida, ¿no? A cambiar mis hábitos, empecé a hacer mucho deporte, empecé a dar casi 15 kilos, empecé a hacer meditación, empecé, bueno, a cambiar una serie de temas en mi vida, ¿no? Fue como se le llama ahora, se le llama despertar de la conciencia, ¿vale? David, yo supongo que esto ya sabes de lo que hablo, ¿no? Entonces, bueno, tuve ese despertar de la conciencia y entonces me empezaron a cambiar muchas cosas y entonces ahí empezó un aprendizaje muy importante en mi vida realmente. Entonces ahí surgió también de forma natural mi propósito de vida personal, que es aumentar el nivel de conciencia y de la felicidad de las personas del planeta, las máximas personas que pueda mientras me regalen vida cada día, pues a eso me dedico y a eso destino mi tiempo. Y entonces, bueno, cuando tienes muy claro ese propósito y no te desvías ni un milímetro, porque si te desvías un milímetro en el mar ya sabes que te vas a parar por ahí, pero cuando tienes muy claro y entras en flow, entras en esta teoría del flow que estás haciendo realmente lo que te dice tu corazón y ese propósito de vida con esos valores y tal, pues bueno, es una pasada, ¿no? Disfrutas muchísimo. Y entonces yo, claro, este gran aprendizaje, pues ahora es un poco ya legado, ¿no? Estoy un poco en ese momento legado y yo creo que un poco como tú también, David, saliendo de las distancias, sin haberlo comentado, pero creo que te sucede un poco lo mismo y es un poco momento legado, ¿no? El libro pues es un legado, quizá que el niño que le hubiera gustado tener ese padre, que lo hubiera educado de esa manera, que no tuvo, pero por el camino lo pude arreglar y pues bueno, pues que mi hijo también, lógicamente, pues no le suceda eso, ¿no? Y tenga ese libro de su padre y ese amor y también todas las personas que me rodean mi entorno, ¿no? Pues la gente de Udon, una conversación con vosotros, quien sea, ¿no? Entonces destilar amor, sobre todo, que es lo que lo cambia todo. O sea, realmente el amor es lo que lo cambia todo y lo que hace que todo mejore. Entonces, bueno, mis aprendizajes han sido estos y esto es lo que hago ahora, diseminar todo esto a mi alrededor. Lo que además tienes un impacto enorme porque son mil personas que trabajan contigo, que se ven impactadas, que a su vez estas mil personas atienden a cuatro millones de personas que pasan cada año, ¿no? Y si haces el efecto multiplicador de todos estos con quien interactúan, pues oye, es un impacto a nivel planetario. Y ahora tienes que ir, moverlo hacia el continente americano, ¿no? Que todavía se expandáis más y puedas seguir con ese trabajo que además, como dices, al final es un propósito de vida y ahí es donde uno saca la energía y la fuerza para seguir adelante y hacer más cosas. Total. Sin tiempo, pero con el compromiso de que en cuanto publiques el libro haremos una segunda entrevista. Nos queda la última pregunta, es ¿a ti quién o qué te inspira? Vale. ¿Qué y quién me inspira? Vale, me inspira mi hijo, por ejemplo, me inspira muchísimo. O sea, mi hijo es una pasada porque un hijo lo que te hace es sacar tu mejor versión siempre. Si no sacas tu mejor versión ya es que estás muy perdido. También me inspira mi padre, o sea, mi padre Ramón, en este caso, me inspira mucho porque es un señor, una persona con mucha integridad y si te voy a ser sincero, me inspira, por ejemplo, mi socio también, me inspira mi socio pues con todo el tema de la manera que es mi diplomático, hay cosas que me gustan mucho de él, ¿vale? Hay alguna cosa que no, pero hay muchas cosas que sí. Entonces, bueno, me inspira pues bueno, pues una charla contigo ahora, David, con vosotros, pues me inspira pues esta charla también, o sea, me inspira todo esto. A ver, yo tengo pensamiento lateral, ¿vale? Es una ventaja que tengo, ¿vale? Dentro de, yo tengo un trastorno de personalidad que es de TDAH, que es de atención y de hiperactividad, ¿vale? Entonces, la única ventaja que tiene es lo del pensamiento lateral, ¿vale? Entonces, claro, lo interesante es que puedo conectar cosas que aparentemente no tienen conexión, ¿vale? Entonces, claro, a mí me inspiran cosas puntuales, ¿no? Pues a lo mejor voy a un concierto y de repente escucho el de la orquesta y me inspira el de la orquesta como una cosa que luego aplico al mundo de la empresa, de la organización también, ¿no? Entonces, me pueden inspirar cosas concretas que me pueden llevar a otros lados, me pueden llevar desde un punto de vista más creativo, me pueden llevar a otros lares, a otros sitios que aparentemente no se, te ocurrirían, ¿no? Entonces, ese poder, ¿no? Que dice, Spiderman decía que cualquier poder conlleva una gran responsabilidad, ¿no? Os explico la parte bonita, ¿eh? Pero también tiene una parte no tan bonita que es más la de la dopamina que la tenemos muy baja, los TDAH, esa de la dopamina muy baja, claro, confundimos placer con felicidad porque dopamina es placer y felicidad es serotonina o es oxitocina, ¿no? en este caso, como la conversación que tenemos teniendo ahora, ¿no? Que está surgiendo esa oxitocina. Entonces, bueno, esto ya otro día, si queréis, ya hablamos más de neurotransmisores y de estas cosas. Haremos sin duda la segunda parte, Edu, nos queda esto pendiente, pero bueno, Edu y yo salimos inspirados de escucharte y con además con ganas de irnos a comer un poquito más. Ostras, pues sí, mira, en primer lugar, agradecer a Jordi porque menuda historia, él nos decía que es un libro abierto y así lo ha demostrado, la verdad es que nos ha inspirado mucho su historia. Cada persona es un mundo, cada persona es una historia y cada uno de esos detalles que se viven, pues hombre, marcan esa trayectoria y ese relato de uno propio, ¿no? Así que estaremos encantados de hacer esta segunda edición contigo, Jordi. Y hombre, y si fuera acompañado de unos buenos videos, pues hombre, también ayuda, ¿no? Es que no, pues una buena conversación y sobre todo en nuestra cultura siempre se ayuda bastante rodeados de una buena mesa y de la buena comida que se sirve en Udon, así que ahí está lanzado el... Creo que si te vas a Estados Unidos va a ser más complicado, pero bueno, no sé, ya lo veremos. En todo caso, Jordi, desearte mucha suerte en esta nueva faceta, muchísima suerte en territorio americano, te seguiremos muy de cerca y te volveremos a meditar, como hemos dicho. Un abrazo fuerte y cuídate mucho. Muchas gracias, muchas gracias. Oye, y como ayer dijeron que el Messi también se va a vivir a Miami, ya os invitaré, ya os enviaremos una foto con el Messi comiendo... Hombre, claro. Sí, exacto. Y dile el nombre de los culés que se ha equivocado. Bien, y David, ¿qué les decimos a las inspiradoras e inspiradores en esta semana que empieza? Pues nada, primero, darles las gracias a Jordi por estar hoy con nosotros y con ganas de quedarnos a escuchar esa segunda parte que haremos en cuanto publiques el libro. Y luego acordaros del reto líder. Imaginar que todo lo que hacéis tiene un peso decisivo en el futuro de la humanidad. A ver qué cambiaríamos, cómo haríamos las cosas. Seguramente van a ser distintas, así que esta semana actuar de esta forma y a ver cómo nos sentimos. La próxima nos contamos cómo nos ha ido. Feliz semana a todos y que disfrutéis muchísimo. Suscríbete a nuestra cuenta de iVoox, Spotify, Apple Podcast y a nuestro canal de YouTube. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!